Invitan este fin de semana a la Feria de la Vivienda en la Plaza de Armas, y es que se espera tener aproximadamente 5 mil personas que puedan acceder a algún beneficio que ofrece el Infonavit para vivienda nueva, usada o remodelación. Así lo aseguró el titular del Instituto Municipal de la Vivienda, Juan César Quiñones Sadek. Ahí llamamos a toda la gente que necesite casa, a toda la gente que necesite hacer un mejoramiento en su casa, porque va a haber promociones de parte de la Canadevi y del Ampi en vivienda usada de vivienda nueva. Entonces si tienen alguna necesidad o están buscando casa, acudan a la plaza porque va a haber varias ofertas. Y también los ferreteros y las empresas con derivados de construcción que participan en la feria van a ofrecer muchos descuentos en este rubro. Entregaremos un subsidio que llegó ya de ese dato para 16 viviendas, 16 departamentos en la colonia Azteca, que están muy bien ubicadas. Creo que es el fraccionamiento de departamentos mejor ubicado de lo que se está haciendo con el programa PECRU. Y estaremos hoy entregando el subsidio ya a la empresa para que al final podamos entregar los departamentos. ¿Cuánta inversión usted ha hecho en los departamentos en ellos? Bueno, la inversión en subsidios está por arriba de 1 millón 600 mil pesos. Y obviamente el otro monto que desconocemos los acuerdos con Infonavit será el resto del departamento. Aproximadamente el costo porque es crédito no es subsidio. Estamos hablando de arriba de los 4 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!